Queremos determinar los valores de funciones compuestas usando la tabla proporcionada. Aviso nuestras funciones compuestas se escriben utilizando esta notación aquí a la izquierda, que si queremos, podemos reescribir como la notación dada aquí a la derecha. Vamos adelante y hagamos para comenzar. Para que podemos escribir f de g de menos 2 usando esta notación aquí. g de f de 3 puede escribirse utilizando esta notación aquí. f de f de 0 puede escribirse así. Y g de f de menos 4 puede escribirse así. Al evaluar una función compuesta es importante reconocer. ¿Cuál función evaluar primero? Cuando se escriba usando esta notación aquí, es probablemente más fácil reconocer que siempre comenzaremos con la función interna, o en este caso, g de menos 2. Otra manera de recordar esto es leer esto después de g de menos 2, si está en este formulario aquí o en este formulario aquí. Para evaluar esta función compuesta, primero determinaremos g de menos 2. Así que pasamos a nuestra tabla, encuentre una entrada de valor x de menos 2, que está aquí, y luego encuentre la salida para la función g, que es 1. Para que podemos reemplazar g de menos 2 con 1. Así que esto igual f de 1. Ahora volveremos a nuestra tabla y encontrar el valor x de 1. Y encuentre la salida para la función f así que es x igual 1, y para la función f la salida es 3. Así que esto igual 3. Lo que significa f de g de menos 2 son nuestra función compuesta igual 3. Cuando la entrada inicial es x igual menos 2. Ahora tenemos g de f de 3, así que determinamos primero el valor de f de 3. Así que encontraremos un valor x de 3, que está aquí. Y la salida de la función f es 4. Para reemplazar f de 3 con 4 dándonos otros g de 4. Para evaluar g de 4, encontraremos la entrada de x valor de 4, que está aquí y para la función g la salida es 2, que es el valor de una función compuesta cuando x igual 3. Así que podemos escribir esto como g de f de 3 igual 2. Siguiente tenemos f de f de 0. Así que determinaremos primero el valor de f de 0. Así que encontraremos la salida de la función f cuando x igual 0. Bien, aquí está x igual 0, aquí está la función f, así que la salida es 1. Así que sustituiremos un por f de 0 dándolos f de 1, que ya encontramos antes. Entonces, cuando x igual 1 la salida para la función f es 3. Entonces, de nuevo, podemos decir f de f de 0 igual 3. Y luego para nuestro último ejemplo g de g de menos 4. Primero determinaremos g de menos 4. Cuando x es menos 4 la salida para la función g es 3. Así que esto sería igual g de 3. Y entonces cuando x es 3, la salida de la función g es 0. Así que podemos decir g de g de menos 4 igual 0. Espero que encontré este útil. Gracias. 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 Gracias por ver el video